11 años a tu servicio, defendiendo tus derechos como persona contribuyente. 11 años de proporcionar de forma gratuita, ágil y sencilla, servicios a favor de las y los mexicanos. 11 años de asesorarte, te apoyamos en la solución de tus problemas y dudas fiscales. 11 años de representarte y defenderte legalmente, seremos tu abogado defensor cuando tengas algún problema con las autoridades fiscales. 11 años solucionando diferencias o desacuerdos con las autoridades fiscales federales cuando estás siendo abogado. 11 años proporcionándote una respuesta clara y concreta para esclarecer tus dudas sobre las disposiciones fiscales o aduaneras. Por estos 11 años, agradecemos tu confianza y seguiremos trabajando para ti. ¡Gracias! ¿Qué es Prodecom para ti? Cercanía Excelencia Noble Apoyo Seguridad Protector Fortaleza Honradez Transparencia Vanguardia La Procuratoría de la Defensa del Contribuyente es el Ombudsperson Fiscal Mexicano encargado de acercar la justicia tributaria a los contribuyentes del país. El personal está altamente capacitado y evoluciona a la par de la tecnología y la sociedad. Brindamos atención profesionalizada, imparcial y de servicio mediante múltiples canales de comunicación. Somos una institución que aporta y trabaja en la mejora continua del ejercicio del derecho a la justicia en materia fiscal. Cada servidor público trabaja minuto a minuto con eficiencia, legalidad, honradez, entrega, lealtad, imparcialidad y transparencia. Desde 2011, nos hemos esforzado por cumplir nuestra misión de garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal en el orden federal. A través de la prestación de los servicios gratuitos de orientación, asesoría, quejas y reclamaciones, representación y defensa legal, consultas especializadas y acuerdos conclusivos. Impulsamos con las autoridades fiscales una actuación de respeto y equidad para con las y los contribuyentes, fomentando el desarrollo de una nueva cultura contributiva. Prodecon es Disciplina Justicia Profesionalismo Confianza Solución Empatía Perseverancia Compromiso Servicio Efectividad Hoy celebramos 11 años de resultados, con más de 81.907 orientaciones, aproximadamente 1.365.220 asesorías, cerca de 259.000 quejas y reclamaciones, más de 94.492 representaciones legales y 17.569 acuerdos conclusivos. Convertimos nuestra visión en acciones, para resolver con eficacia las problemáticas fiscales y aduaneras de las y los contribuyentes mexicanos. A lo largo de 11 años, destacamos nuestra participación en favor de los derechos de las y los pagadores de impuestos con la firma de 87 convenios, la publicación de 93 libros y cuadernos especializados en materia fiscal, la impartición de 296 talleres lúdico-educativos para jóvenes y peques, y 91 webinarios. Estamos comprometidos con las y los contribuyentes, personas físicas y empresas, para colocarnos como uno de los países que cuenta con un ombudsperson fiscal especializado, íntegro, sólido, confiable, responsable, transparente, que genera resultados y que protege, defiende y observa tus derechos como contribuyente, y pugna por una justa recaudación de las contribuciones. PRODECON fomenta y difunde la cultura contributiva colaborando para el cumplimiento correcto y oportuno de tus obligaciones fiscales, así como el respeto a tus derechos como persona contribuyente. Si tienes dudas respecto a temas de carácter fiscal, acércate a PRODECON, contactándonos a través de los servicios gratuitos de asesoría remota que están a tu disposición. Correo electrónico, atenciónalcontribuyente arroba prodecon.gov.mx Vía telefónica, llamando al 55-1205-9000 y al 800-611-0190 Si te encuentras en el extranjero, al más 52-55-1205-9000 a través de nuestro chat en línea ingresando en nuestro sitio web, mediante asesoría personalizada remota vía Zoom solicitando tu cita en nuestro sitio web, o bien en los teléfonos de nuestras delegaciones, los cuales podrás consultar en la página web de PRODECON. Gracias. 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 Muy buenas tardes. El 17 de diciembre cumple más de 58 años de inaugurada. Todo un legal cultural grandioso país. Me voy a disfrutar en el recorrido de los altas y extensos esfuerzos, admirando las situaciones más imponentes por su caída libre de agua y los magníficos auditorios. En donde tenemos el privilegio de encontrarnos reunidos esta tarde noche para conmemorar el décimo primer aniversario de la Reguladuría de la Defensa del Contribuyente. Un puso fiscal que abrió sus puertas a las personas contribuyentes el 1 de septiembre del 2011, modificando la historia en el acto de la defensa fiscal. Al contar la sociedad con un organismo autónomo especializado en materia tributaria, llegaría a partir de esa fecha por los derechos de las personas pagadoras de impuestos. El Congreso cumple unos años de acompañar a las personas contribuyentes para que, en su relación con las autoridades, desarrollen esta relación en un alto legal y de respeto. 11 de los mismos años de ofrecerles nuevos servicios gratuitos, de orientación, asesoría, representación legal, culta y acuerdos concluidos, entre otros. Todos ellos para evitar contingencias fiscales o para buscar alternativas de solución a sus diversas problemáticas. En el décimo primer año de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, ... 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 así como de los servicios de calidad o por eficientes para la sociedad, que se aperturan parte de los recursos a la vez en el cual los impuestos pagan. A partir de las obras por presentar, voy a recordar lo que dijo el señor presidente de los Estados Unidos, el licenciado Manuel López Obrador, quien ha afirmado que la institución es un privilegio, es un derecho del pueblo, en el final es la mayoría de la institución. Hubo otra frase de uno de los grandes expositores del derecho a la informática, que dijo, todos somos participantes del ecosistema digital, en donde tenemos y las nuevas tecnologías de comunicación para darle electricias a las personas que van a adentrarse en el mundo de los negocios, especialmente en carácter digital. Bajo esas ideas, es que las dos obras que presentaremos en día de hoy, las hemos intitulado uno, Manual de Comunicimiento Tributario 2022, y en la generación de bienes o prestación de servicios a través de internet, mediante plataformas, tecnológicas, aplicaciones informáticas similares, régimen fiscal, personas físicas. Estos libros fueron elaborados en la parte de las atribuciones que nos confiere como un sugerso fiscal, la cual dispone la Procuraduría de la Defensa del Ambiente, le corresponde, entre otras atribuciones, para promover el estudio, la incidencia y la divulgación de las disposiciones fiscales, particularmente las relaciones a las garantías, los elementos del acto administrativo, facultades en las autoridades competentes, procesos y mecanismos de inversión en favor de los impuestos. Para la presentación de esta es la que tenemos con la participación de los periodistas expertos en el ámbito de la Comunicación. Para comentar el manual de cumplimiento tributario 2022, me honro la bienvenida a la obra pública certificada, la doctora Laura Raquel, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del Instituto Mexicano de Bautilones Públicos, y con el doctor Juan Pablo Bajaco, maestro de la sala especializada en materia de juicio de presupuesto de fondo y primera sala musiliar del Tribunal Federal de Administración. Con su segundo libro, el curso de bienes o prestaciones a través de internet, de plataformas públicas, aplicaciones y similares fiscal de personas físicas, tenemos la enorme participación de la industria, de la firma de la abogada, de la firma de la abogada, y el socio director de Fernández Zagán, ambos consejeros independientes del órgano de gobierno, a quienes también le acudir a la bienvenida, les agradezco su participación. Así mismo, me llamo la bienvenida a mis compañeros, mi compañero Walterza Espinosa, Gómez García, y gestión institucional, y análisis sistémico y específico. ¿Con quién tendremos la empresa del diálogo? Para finalizar, estas excesas intervenciones, en los paneles que nos acompañan, hacemos una conversación para cerrar esta conversación, el decimoprimerario, con la colaboración cultural del don Roberto Tauro, una de las voces privilegiales de México. No puedo pasar la oportunidad para agradecer la presencia de la magistrada, Gómez García Guzmán, en la sala de Moreno, del doctor y amigo, Juan Manuel, señor magistrado, recibí la invitación del doctor Rafael Azúrez, que no podía asistir a este evento y que ha comisionado para que me presente. De su persona, por favor, mi agradecimiento al doctor. El licenciado, José Rodríguez Reyes, la ordenación de servicios y mejora continua del proceso, de incorporación y recaudación, a la maestra, la maestra Alejandra Bernardo García, la administradora central de apoyo del servicio y del servicio de la administración tributaria, la maestra Gabriela, presidenta de IMEF, de México, al público certificado Puebla Domínguez, presidente del proyecto de gobernadores públicos de México, al doctor Alejandro Calabón Aguilera, presidente de la academia de estudios fiscales de la Comunidad Pública, al maestro Carlos Bernardo Pérez Córdova, presidente de la Asociación Nacional de Especialistas Fiscales, al maestro Rodrigo Muñoz de la Fin, también es consejero de la Procuraduría de la Defensa del Conviviente, al doctor Moisés también es consejero de Pro de Toro, a la doctora Carmen Carlota, Domínguez y Luis, administradora central de operación y de fiscalización nacional y, desde luego, al maestro Guillermo Escarra, presidente del Colegio Nacional de Notar. De cual manera, quiero hacer un agradecimiento a la maestra Raquel Belrosco, quien fue la que es el presidente de su base del nuevo asesino de Héctor, como todos sabemos, está presentando el paquete, pero, en un sentido, por lo que es la presión, pues, están en cuanto a las instrucciones para poder hacer los trámites y de la misma forma que es el maestro Sué, director del INSS, también, nos mandó un comunicado por cuestiones de trabajo, y suplicarle a la doctora Laura Marquera y al doctor Juan que vaya a la exposición del primer libro que es necesario conocer unos los tienen listas lo que motiva a la por debor el impulsar dos en quien hacer la cultura contigo. Dicen los que la información es importante, pero ponerse potencia con la información cuando el conocimiento está libre. otra frase que es liberador la educación y progreso en la y en la sociedad para poder elaborar los hacer 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 los aspectos y me parece que es importante para la abundancia es comentar personas están registradas que tienen su registro de vivientes 1.4 que están ganando que equivalen a 1.2 millones suspendidos a 10 millones de millones de 52 pagadores de actividad de 80 millones de contribuyentes con 2 millones de suministro conforman personas y 70 aproximadamente personas físimas ¿Cómo están distribuidas millones de millones pero en 7 millones de 100 personas físicas la categoría de salariados fácil a salarios personas físicas otras 31 millones personas físicas grandes 1.338 mientras que en tratados de tenemos aquí 300 mil y contribuyentes 33 ¿Por qué es importante la primera pregunta que podríamos hacer ¿Por qué es importante de manera ¿Por qué es importante un manual y una guía algo que sea útil y funcional para personas avesadas y no avesadas vemos tan solo el año pasado declaraciones presentadas por el ejercicio fiscal 2021 vemos que el servicio de administración voluntaria recibió más de menos 10 millones 800 mil declaraciones mientras que en tratados de personas es 1 millón 192 vemos que en el ejercicio oficial hay una importante en materia de conversión de 2 millones de pesos en materia de importación 2.8 millones de exportación y aquí en 2001 se emitieron más de 8 mil 340 millones tomando en cuenta que el primer estado de control de autoridades tributarias y su modalidad es la actividad y en qué está estos o estas erogaciones en las tecnológicas 2019 pasaron los 600 mil millones de pesos de los millones de pesos estimados en 2020 implican un punto 8 por ciento internacional a 1 punto 4 pesos y ahí están diversificando esos ingresos por la asociación de venta online el comercio electrónico minorista en nuestro país creció un 27 por ciento en comparación con el año anterior cifra por encima del promedio de crecimiento de este sector del mundo que es de 16 punto 3 por ciento el segmento de comercio exterior electrónico representó el 11 punto 3 por ciento de las ventas totales minoristas las compras en línea en cuanto al comportamiento de los compradores en línea 48 por ciento realiza compras en el extranjero mediante el correo mediante el comercio online 95 por ciento adquiere sus productos y el 76 por ciento contrata servicios mediante canales online las tres categorías de productos preferidas por los compradores son comida domicilio ropa y accesorios de moda aparatos electrónicos en tratándose del tema de plataformas tecnológicas un buen beneficio para las empresas el universo de emprendedores y potenciales proveedores online va en crecimiento como se muestra a continuación 24 por ciento los servicios privados bueno se ocupa ahí el 24 por ciento en servicios privados no financieros de mayo de 2019 a julio de 2021 nacieron un millón 187 mil 170 negocios el comercio incrementó 27 1 por ciento y el tamaño de los nuevos negocios en tratándose de micro es el 25 por ciento y pymes 6.4 por ciento de acuerdo con la organización internacional del trabajo en 2020 a nivel mundial había 777 plataformas de trabajo en línea y de trabajo localizado servicios de transporte y de reparto entre otros al respecto más del 40 por ciento de estas plataformas se ubican en tres países Estados Unidos de Norteamérica la India y Reino Unido en tratándose del tema que van a abordar la doctora Lil y el doctor Augusto tenemos que el universo de contribuyentes al cierre del segundo trimestre segundo trimestre junio de 2022 están dados de alta en el registro federal de contribuyentes los siguientes o las siguientes personas pagadoras de impuestos 155 morales residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el país 1983 personas morales residentes en México 348 mil 421 personas físicas que obtienen ingresos a través de plataformas digitales y bueno me quedo con estas generalidades para dar paso ya a nuestros ponentes adelante doctora Laura adelante señor magistrado mil gracias gracias muy buenas tardes qué buena manera de festejar estos primeros 11 años de la PRODECON con estos dos excelentes libros tuve la oportunidad de dar lectura total al manual de cumplimiento tributario 2022 al cual quiero dirigirme a ustedes sobre algunos aspectos que considero muy relevantes para los contribuyentes primero que nada agradecer al maestro Luis Alberto Plasencia Plasencia Larcón titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente gracias Luis Alberto siempre por tus atenciones para el Instituto Mexicano de Contadores Públicos a las autoridades de la PRODECON amigos colegas público que nos acompaña de manera presencial y a través de las redes sociales muy buenas tardes me siento muy honrada por la invitación que recibí por parte del maestro Luis Alberto Plasencia Larcón titular en funciones de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente para presentar el manual de cumplimiento tributario 2022 gracias Luis Alberto por esta atención que tuviste hacia mí y hacia el Instituto Mexicano de Contadores Públicos el día de hoy me encuentro acompañada del doctor Juan Carlos Roa Jacobo magistrado de la sala especializada en materia de juicio de resolución exclusiva de fondo y primera sala auxiliar doctor un gusto compartir contigo este espacio le digo que siempre compartimos estamos en los mejores eventos así que uno más que sumamos muchas gracias por este acompañamiento quisiera comenzar por reconocer la labor que ha realizado la Prodecon a lo largo de estos 11 años en los que ha trabajado arduamente para garantizar el derecho de los contribuyentes a recibir justicia en materia fiscal a través de la prestación de servicios gratuitos de asesoría representación y defensa cuidando en velar por el cumplimiento efectivo de sus derechos desde el Instituto Mexicano de Contadores Públicos valoramos las acciones que han realizado durante más de una década para brindar atención imparcial a los contribuyentes resolviendo con eficacia las solicitudes de asesoría y consulta que les son presentadas para actuar con profesionalismo en la representación legal y defensa de las personas pagadoras de impuestos ambas instituciones Prodecon e Instituto Mexicano de Contadores Públicos trabajamos para apoyar el correcto cumplimiento de las obligaciones fiscales promoviendo siempre una correcta cultura contributiva y una sana relación entre las autoridades con las autoridades tributarias en este punto quiero expresar coincido en lo dicho por Prodecon en este manual que hoy se presenta acerca de que la relación entre la autoridad y los contribuyentes debe llevarse con transparencia y confianza lo cual es posible de alcanzar con el ejercicio constante de buenas prácticas tributarias guiadas por un alto sentido ético y de responsabilidad social compuestas por un conjunto de principios valores normas y procedimientos que componen un adecuado marco de gestión y control tributarios por ello creo que la labor de la procuraduría perdón de la defensa del contribuyente al publicar esta obra que tengo en mis manos y que lleva por título manual de cumplimiento tributario 2022 es sin duda un acierto para apoyar a las personas pagadoras de impuestos a conocer qué es un plan de cumplimiento y cómo esta herramienta puede ayudar a identificar riesgos legales tributarios que pudieran generar alguna contingencia fiscal este manual brinda información de gran valor respecto del análisis y gestión de las contingencias fiscales que podrían afectar a los contribuyentes ya sean personas físicas o morales y les proporciona información valiosa para diseñar un modelo de respuesta efectiva para hacer frente a las mismas en México vivimos un complejo entorno legislativo derivado de constantes modificaciones a las regulaciones emitidas por la autoridad fiscal que buscan contrarrestar la evasión fiscal tal es el caso de la emisión de CFDI y su complemento cartaporte a este respecto recordemos que de acuerdo con cifras del SAT incluidas en su segundo informe tributario y de gestión al mes de junio de 2022 el padrón se compone como lo acaba de comentar Luis Alberto de más de 81 millones de contribuyentes activos de los cuales más de 60 millones tienen obligaciones fiscales desafortunadamente no todos ellos cuentan con las herramientas o conocimientos necesarios para implementar los mecanismos de prevención detección gestión y mitigación de los efectos adversos derivados de alguna posible contingencia fiscal la cual pudiera mermar su operación y patrimonio de ahí la importancia de una obra como esta la cual se encuentra dirigida a todo tipo de personas pagadoras de impuestos es decir abarca un amplio espectro de contribuyentes ya sean asalariados profesionistas pequeñas y medianas empresas además de grandes contribuyentes sin importar su actividad económica este título está compuesto por cuatro capítulos los cuales nos llevan de la mano a comprender lo que implica la creación de un manual de cumplimiento tributario desde aspectos básicos como su definición beneficios y elementos así como recomendaciones para su integración además de las posibles contingencias fiscales que pudieran afectar las entidades pagadoras de impuestos y las atribuciones de la PRODECON para apoyar a los contribuyentes en temas como prevención gestión control y reacción uno de los grandes aciertos de este texto es la forma de abordar los temas a través de preguntas y respuestas que cualquiera de nosotros podría hacerse acerca de diversos aspectos del cumplimiento legal tributario así mismo incluye gráficos diagramas que vuelven aún más sencillo comprender puntos específicos como los elementos que debe contener el plan de cumplimiento tributario la identificación del modelo de negocios así como los procedimientos administrativos que ejerce la autoridad tributaria también incluye ejemplos prácticos sobre algunos temas que vuelven más comprensible este manual tal es el caso de los repositores de evidencias dentro del capítulo 2 otro de los aspectos que toca este manual es el referente al cumplimiento tributario contable al respecto menciona que dentro del plan de cumplimiento tributario es primordial contar con información contable y fiscal que sea confiable y correcta asimismo cita acertadamente que el plan debe basarse en la correcta aplicación de las normas de información financiera así como la actualización constante del personal contable y administrativo en temas de las áreas de contabilidad y fiscal este es uno de los puntos en los que coincidimos una vez más con lo que expone PRODECON pues promover la constante actualización de los profesionales contables es uno de los objetivos de nuestro plan estratégico y MSP lo que nos permitirá seguir siendo la comunidad profesional más reconocida y activa de México con influencia e impacto en las decisiones estratégicas del país es por ello que consideramos que el trabajo conjunto entre autoridades y el PRODECON y el Instituto Mexicano de Contadores Públicos debe ir de la mano para consolidar los factores que encaminen a los contribuyentes hacia un cumplimiento adecuado de sus obligaciones fiscales y una sana relación con las autoridades por otra parte en el capítulo 4 se desarrolla todo lo referente a las principales contingencias fiscales su prevención gestión control y reacción en el que se desglosan las facultades de comprobación que realiza la autoridad en la determinación de las contribuciones otro de los temas que aborda este capítulo es el procedimiento que debe seguir el contribuyente en los saldos a favor o pagos de lo indebido no devueltos con la finalidad de que estos procedan cuando corresponden en el mismo capítulo se incluye el apartado de restricción temporal y cancelación de certificado de sello digital en donde se parte de una reforma fiscal que se da en 2020 en la que se adicionó el artículo 17h bis del código fiscal de la federación el cual contempla los supuestos para que previo a ordenar la cancelación de estos certificados la autoridad pueda restringir temporalmente su uso así como el procedimiento que deberá seguir el contribuyente para que se le permita seguir operando con normalidad su certificado previo a dicha cancelación o bien durante el plazo para dar respuesta a su solicitud de aclaración con el fin de que no se ponga en riesgo la actividad de los contribuyentes durante el desahogo del procedimiento de aclaración en materia de inmovilización de cuentas bancarias la PRODECON ha señalado que esta debe ejercerse con apego a la ley y con la mayor reserva ya que en su momento el aseguramiento precautorio de cuentas bancarias fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en virtud de que viola la garantía de seguridad jurídica y carece de límites materiales pues ejerce sin que existan elementos suficientes que permitan establecer el incumplimiento de obligaciones fiscales provocando que se violen los derechos fundamentales y el patrimonio de los contribuyentes asimismo esta obra contempla un apéndice en el que se desglosan los avisos ante el SAT que los contribuyentes deberán considerar para su cumplimiento del mes de septiembre a diciembre de 2022 esto es otro de los aciertos que incluye PRODECON en este manual ya que servirá de guía al contribuyente en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales no sólo del cierre de 2022 sino que a partir de este apéndice podrá proyectar los meses y años siguientes esto gracias a que está clasificado en las obligaciones o avisos quien los presenta plazo para su presentación y su fundamento legal obras como esta pensadas especialmente en los contribuyentes son de gran valor ya que los orienta para cumplir oportunamente sus obligaciones les ayuda a detectar malas praxis mitigar el riesgo de fraude interno mejorar su reputación e imagen como organización así como apuntalar el control interno y generar confianza entre los usuarios de sus servicios por todo ello felicito a la PRODECON por la publicación del manual de cumplimiento tributario 2022 el cual sin duda será de gran utilidad para todos los contribuyentes que tengan la oportunidad de leerlo enhorabuena por esta obra muchas gracias por su atención bueno pues sucedió lo que me temía que me quedé sin materia si yo quería hablar del contenido del libro porque ya la doctora Grageda ha hecho una exposición muy puntual del contenido del libro pero afortunadamente la obra nos da para comentar algunos otros temas antes que nada pues quiero agradecer a la Procuraduría de Defensa del Contribuyente por la invitación para estar con ustedes el día de hoy al maestro Alberto Plasencia por su generosidad para permitirme estar aquí a todos ustedes por su atención desde luego a la doctora Grageda por la posibilidad de compartir otra vez un foro y desde luego extender una felicitación a la PRODECON que pues me tocó participar en el inicio de sus funciones y ver ahora cómo se ha convertido en un actor tan importante en la relación jurídica tributaria es un alto reto el que se tenía al principio y creo que se ha cumplido y desde luego con la capacidad que definitivamente sí tiene la PRODECON que tienen todos sus funcionarios el reto que viene para adelante pues de conservar ese nivel de seguir siendo igualmente útil para los contribuyentes para poder en la medida yo siempre me refiero a la PRODECON que tiene atribuciones y es su ordenamiento y la manera en la que se regula es de tal manera que no le deja mucho margen eso es lo bonito de la institución que si es un tema de una asesoría si es un tema de un funcionario que está actuando mal si es una normatividad interna si es un problema sistémico si se trata de un tema que esté en la ley la PRODECON siempre tiene atribuciones para tratar de solucionar ese problema es un gran reto que hasta ahora se ha cumplido y que estoy seguro que en lo sucesivo seguirá siendo para seguir cumpliendo frente a los pagadores de impuestos en cuanto a la obra en concreto como ya escucharon de parte de la doctora Grageda es un manual de cumplimiento y en eso también como decía el maestro Plasencia es muy importante la función que tiene dentro del marco de las atribuciones de la PRODECON y la promoción de la cultura fiscal se trata así de en esto del cumplimiento una orientación para el mundo en el que vivimos para el mundo del cumplimiento más complejo de las obligaciones fiscales es un auxiliar para poder navegar en este tema entonces en esa medida creo que es una buena noticia también para ambos lados de la relación jurídico-tributaria para la autoridad que entonces el contribuyente cuente con elementos y un manual que le ayude a saber cómo atender algunos requerimientos y cómo atender algunas circunstancias y problemáticas que puede ir enfrentando y para el contribuyente contar justamente con alguna guía no es una receta de cocina lo que ofrece el manual pero sí elementos que pueden ser útiles para este cumplimiento entonces en esa medida pues es de destacar la importancia en la filosofía que inspira una obra como esta que es la importancia que tiene el cumplimiento de las obligaciones pero sabiendo proteger al contribuyente en cuanto qué es lo que debe ofrecer cómo lo debe ofrecer qué es lo que debe ir procurando en cuanto a la utilidad de un libro como este yo comento con mis alumnos es un mundo cada vez más complicado este derecho fiscal cuando empezó la pandemia nos decían en el ITAM que nos relajáramos cuando íbamos a dar clase en línea que no fuéramos tan pretenciosos de querer dar en línea lo mismo que hubiéramos dado una clase presencial y yo quise descafeinar mi curso y no pude porque porque es al revés la legislación fiscal viene en el sentido contrario yo le quiero quitar contenidos al curso y decir bueno no este tema ya no lo voy a dar pero por qué no si sigue vivo y no sólo eso cada año son nuevas las atribuciones y son más los elementos y más las herramientas que tiene la autoridad entonces un libro como este sirve como decía yo para navegar en este mundo del cumplimiento de las obligaciones cada día más complejo también en este sentido que no tenemos la ventaja los que nos dedicamos a estos temas en el derecho en general desde luego también lo que tiene que ver con la contaduría pero digamos que tienen ciertas ciencias duras que en las universidades nos enseñan a los médicos oye un estetoscopio sirve para esto y al dentista oye si le aprietas este botón en esta maquinita hace esto pues nosotros a veces les enseñamos a los alumnos con el código fiscal fíjate que este botón si lo aprietas hace esto y no no es cierto a veces no hace eso y entonces uno les da herramientas a los estudiantes y les dice oye que esto debería ser así y no no es cierto resulta que a veces lo que nosotros entendíamos por ciertos conceptos están en constante evolución número uno número dos las armas no armas a lo mejor eso es muy agresivo y estamos celebrando pues pero a lo mejor las herramientas que nos da la ley a lo mejor no hacen todo lo que pensábamos los medios de defensa que tenemos contenciosos y los otros digamos medios pues de para las ahora llamadas facultades de gestión y demás no siempre las promesas que nos hace la legislación fiscal se cumplen en la práctica o a veces la ley cumple a cabalidad con algunos elementos pero la práctica el aterrizaje de algunos elementos en el mundo real no es tan sencillo como lo que nos prometía la ley entonces contar con un manual que nos ayude a entender a preparar las contingencias que pudiéramos tener pues siempre es de agradecer debo decir que es una obra que lo ideal sería que no tuviéramos lo ideal sería que cumplir con las obligaciones fiscales fuera algo tan sencillo que no necesitáramos que alguien nos dijera oye esto hay que hacerlo así oye esto hay que hacerlo de esta otra manera pero afortunadamente la PRODECON tuvo la altura de miras pues para ver que pues no estaba de más ¿verdad? que por lo pronto ahorita por la complejidad de la normatividad fiscal la complejidad inherente a la relación jurídico-tributaria tener esto como nos decía doctora Grajet efectivamente en la lectura del libro esto de preguntas y respuestas y esto de muy esquemáticamente irnos diciendo ¿este es tu problema? pues esta podría ser una alternativa de no necesariamente solución otra vez es una promesa que pues es el deber ser trata de juntar estos elementos de prueba trata de obtener estos medios para defenderte y te van a hacer y te van a hacer de algún grado de utilidad entonces en esa medida es como decía yo muy rescatable todo esto también debo decir que mucho de lo que ha nutrido el contenido de este libro también parte de experiencias de la PRODECON y también de sentencias nada más que hay que decir que muchas veces es odioso que sea una sentencia la que venga a toro súper pasado a decirnos cómo hubiéramos podido solucionar este problema que entonces nos dijera los jueces siempre venimos un poquito a toro pasado se está revisando 2014 en el 2018 que se acabó la auditoría en el 2019 y después se fue un recurso y acaba en juicio en el 2022 y la sentencia de 2022 te dice que en 2014 debiste haber hecho eso pues digo gracias ya se solucionó el problema pero me hubiera gustado alguien que me dijera en 2014 que esta era la manera de hacer las cosas o que esto me pudo haber ayudado y este creo que es el propósito que inspira este libro que en tiempo real se pueda contar con una guía de lo que me debería servir a lo mejor no esta es la única vía a lo mejor hay otros elementos a lo mejor va a haber casos muy problemáticos que no se solucionen con lo que viene en el manual pero ya tener una guía que nos permita ir viendo qué elementos puede tener el contribuyente para tratar de preparar una defensa en algunos casos pues eso es muy rescatable también hay que decir que hay casos que atiende el manual en donde honestamente los medios de defensa pueden ser insuficientes para atender una cancelación de sellos digitales claro que podemos ir a medios de defensa pero quién es el valiente que se va a echar un juicio con el certificado de sello digital cancelado una solución que te dé para tener tu certificado cancelado durante seis meses una inmovilización de cuentas bancarias o las cartas de invitación que también se atienden aquí la carta de invitación pues tenemos jurisprudencia que ni la carta de invitación ni la respuesta que nos dieran a la carta de invitación son impugnables entonces tal vez conviene más saber cómo atender el procedimiento administrativo o cómo asesorarnos para acudir en estas instancias y esto también lo atiende el manual hay que decir también porque luego en este mundo de las redes sociales que no es este libro porque luego he leído en relación con algunos criterios judiciales que tratan de avanzar y de dar elementos para los contribuyentes y decir oye para este problema o para acreditar estos extremos puede servir que tú vayas desde luego no es el propósito de una sentencia ¿verdad? hacer un manual pero si se proponen elementos probatorios si se proponen elementos que podrían servir para preservar la pretensión o cómo se salvaguardan algunos derechos o cómo no va a prosperar algún argumento y he leído en redes sociales la idea mira le están dando ideas a las factureras ya les están diciendo que si cumplen esto con eso ya le hicieron por supuesto que no eso no es este manual no es un libro que le diga a la gente cuál es el mínimo que tiene que atender para entonces que esto quede al servicio de personas que todos estamos de acuerdo quisiéramos que las autoridades fiscales si enfocaran como lo están haciendo que si enfocaran sus las herramientas que tienen el parque que si tienen para promover en mayor medida la cultura tributaria y si que pues la carga va a ser menos pesada si la cargamos entre todos ¿verdad? entonces en aquellos casos en donde si amerite esta atención pues desde luego eso no es el manual no es un instrumento al servicio de quien quiera medianamente o digamos eludir de alguna manera sus obligaciones también me resultó interesante que el libro lo encausa a las funciones de la PRODECON que en cada rubro del manual donde se va atendiendo algún problema y bueno y para esto podrías acudir a esta área de la PRODECON o podrías acudir a esta otra área de la PRODECON y pues es un tema que me parece muy importante desde que tuve oportunidad de colaborar en la Procuraduría hablábamos de la importancia de empoderar al contribuyente y eso lo hace este libro si de alguna manera el manual ya aporta algunos elementos de cómo cumplir con algunas obligaciones cómo atender algunos requerimientos cómo estar listo para preparar para atender una futura contingencia pues eso si uno tiene el conocimiento y lo va preparando desde luego esto va empoderando al contribuyente también significa que la PRODECON tiene que ser mejor cada vez porque el contribuyente ya no llega sin nada ya no llega diciendo pues no no sabía cómo atender esto cuando fue surgiendo el problema si de alguna manera ya está poniendo la PRODECON al alcance de los contribuyentes los elementos que le permitan atender este tipo de requerimientos si el contribuyente ya llega con estos elementos pues creo que también hace mejor procuraduría a la PRODECON cuando ya llega con todos estos elementos y le diga oye pues tú me dijiste que si yo juntaba esto lo lograba ayúdame a atender estos problemas por lo tanto también en eso pues me parece encomiable pues la idea de empoderar al contribuyente de la PRODECON mantenerse vigente y pues elevarse ustedes mismos el estándar para que los contribuyentes puedan seguir aprovechando las ventajas que tiene acudir a la Procuraduría en el ejercicio de sus atribuciones sustantivas si acaso lo único que podría yo no objetar tal vez y no creo que sea un área de oportunidad estoy seguro que el maestro Plasencia lo tiene presente que este es el manual de cumplimiento para 2022 en la parte del final que va desarrollando las obligaciones pendientes en los meses que nos quedan del año me pareció a mí que esto hubiera estado es un ejercicio muy padre yo de hecho el libro ya se lo compartí a mis alumnos hoy en la mañana me van a disculpar afortunadamente es gratuito entonces no estoy no le quedo a deber derechos a nadie que es un manual que puede servir de mucho porque entonces también traer las obligaciones para seguramente es un reto para ustedes para estarlo actualizando año con año pero esa parte pues de qué informativas y qué obligaciones van surgiendo cada mes del año tenerlo a la mano bueno yo sé que esto lo hacen muchas publicaciones y muchas casas editoriales y que venden hasta los calendarios ya con qué obligaciones hay para qué día del mes en todo eso me parece que está mucho más aterrizado de parte del manual y si acaso eso no lo eché de menos digamos porque el libro se anuncia como un manual de cumplimiento 2022 pero pero sí me pareció que ese ejercicio de corrido hombre hubiera me parece que ya de una vez para evitar acudir a talleres nacionales o algo así en la publicación 2023 hubiera sido de utilidad para de una vez ya darle ese contenido por lo demás de verdad felicito a la Procuraduría por esta obra me pareció una obra muy interesante insisto es parte de de lo que es la PRODECON de ayudar al contribuyente a cumplir y les decía y sobre todo este tema de ayudar al contribuyente empoderarse a poder cumplir de mejor manera sus obligaciones a poder preparar de mejor manera las contingencias los problemas que eventualmente pueda pueda enfrentar y decía yo pues también para elevar el estándar de atención a la PRODECON cuando ya el que viene es un contribuyente con un nivel de cultura tributaria como el que promueve este libro que ya de alguna manera le dará elementos para ir preparando mejor su defensa porque ese es un tema está muy es una idea que hemos ido derrotando pero que la defensa de los contribuyentes es un trabajo de abogados la doctora Grajera sabe perfectamente que no y todos los contadores que estén en el público que desde la correcta atención de una visita domiciliaria empieza la mejor defensa de un contribuyente pero también desde luego la liciente para cumplir las obligaciones que sí tenemos y que sí hay que cumplir entonces en ese margen donde se trata de cumplir las obligaciones que tenemos pero defendernos ante eventuales abusos me parece que este libro encaja perfectamente en la promoción de la correcta cultura tributaria pero también en la defensa de los derechos del contribuyente otra vez muchas gracias por la invitación y pues ojalá que le sea de gran utilidad este libro que lo recomendamos ampliamente gracias quiero agradecer al maestro Plasencia por sus emotivas y cálidas palabras y también a nuestros panelistas la contadora pública certificada y doctora Laura Grageda Trejo y al doctor Juan Carlos Roa Jacobo muchas gracias por su excelsa participación ahora daremos inicio a la mesa de diálogo invitamos a formar parte de ella al maestro Luis Alberto Plasencia Larcón y al maestro Luis Fernando Valderas Espinosa y claro a nuestros expositores los invitamos a pasar bienvenidos bien pues vamos a continuar entonces con el programa doctora Laura de verdad de verdad es que es exquisita la forma en que nos ha hecho un repaso un análisis una reflexión del libro y pues el señor magistrado Juan Carlos pues muy agradecido también por su análisis quisiera agradecer yo a la magistrada Zulema Mosri Gutiérrez que se ha incorporado magistrada muchas gracias sea usted bienvenida muchas gracias un placer tenerla con nosotros magistrado pues para empezar esta mesa de diálogo la vez que tuve la oportunidad de platicar con la doctora y con Juan Carlos me decía Juan Carlos yo con lo que voy a dar Luis prácticamente doy por contestadas de manera anticipada las preguntas porque pues realmente los temas a desarrollar como bien lo acaba de expresar pues tratamos de que la metodología utilizada en el manual se convierta efectivamente en una guía una guía un material que sea útil que sea intuitivo que te lleve a un grado del conocimiento gradual en donde lo más importante es que primero sepas este plan de prevención y de contención para evitar futuras contingencias pero en el caso de que se llegasen a presentar pues que haya por lo menos un mínimo de cultura que te diga qué puedes hacer qué es lo que el sistema jurídico mexicano propone o te propone para salvaguardar tus intereses tu patrimonio tus garantías como gobernada como gobernado y bien Fernando si quieres me gustaría que empezáramos cuando llevamos este trabajo yo siempre digo en el lenguaje metafórico en este lenguaje de empezar a hacer un análisis que pueda ser realmente útil para los pagadores de impuestos lo presentamos en laboratorio jurídico analizamos qué es lo que realmente podíamos emprender con un manual y lo primero que se nos ocurrió es como lo dijo tanto la doctora Laura como el señor magistrado es compartir la experiencia compartir el conocimiento partir de las bases porque además la PRODECON está obligada normativamente pero ya más que una obligación es el amor al servicio lo que nos ha mantenido durante más de 10 años sirviendo a la población desde la persona que llega con una multa desde la persona que llega con una carta de invitación un exhorto angustiada y lo que yo siempre he propuesto es que cuando llega el contribuyente nos tiene que heredar el problema el contribuyente tiene que sentirse que ha heredado la contingencia y le corresponde al equipo de contadores administradores abogados economistas generar este grupo multidisciplinario para hacer frente a las autoridades y poderles de alguna forma ayudar a poder solventar estas inconsistencias ¿qué es el manual? ya lo dijo me parece de una manera muy clara Juan Carlos y la doctora ¿qué es un manual? ¿nos podrías explicar? ¿y por qué los elementos básicos? ¿por qué pensamos en un decálogo importante de prevención hacia los pagadores de impuestos? claro gracias Luis pues como bien lo comentan y lo comentaron nuestros ponentes pues es una guía realmente es una guía de lo básico que los contribuyentes tienen que tomar en cuenta tanto para prevenir que realmente ese es un mensaje como para tener esa cultura de cumplimiento nosotros en PRODECON nos esforzamos mucho ya lo dijo el magistrado Roa desde que surgió la PRODECON en empoderar al contribuyente ¿y cómo lo podemos empoderar? a través de conocimiento a través de información que también nosotros podamos dar cumplimiento pleno a todas las atribuciones que tenemos y por eso en el manual al inicio podemos comentar dos cuestiones muy especiales es una guía desde la portada que me acuerdo cuando estábamos viendo los diseños de la portada pueden ver como un checklist de qué cosas son las básicas a lo mejor que debe tener un contribuyente sobre las cuales debe de conservar ya sabemos que ya para efectos de cumplimiento tanto en materia fiscal como de otras materias no basta ya la contabilidad no basta lo que antes a lo mejor a muchos nos enseñaban en la escuela como que formaba parte de contabilidad ya otros requisitos otras cuestiones que tienen que ver con cómo se llevan a cabo las operaciones el objeto y ahí lo que buscamos precisamente es eso maneras preventivas relacionadas con servicios que podemos dar para efecto de apoyar con la prevención otras facultades conciliadoras de cierta forma para tratar de resolver los problemas de manera no litigiosa y de no confrontar de ninguna forma los contribuyentes con las autoridades fiscales y bueno si existe una contingencia bueno tomando en cuenta toda la información que ya se generó como un cúmulo una carpeta un archivo de documentación se podía tener entonces lo que abarcamos en este libro es de cierta forma un mínimo de qué es lo que puede hacer un contribuyente qué es lo que puede tener un contribuyente qué es lo que debe tomar en contribuyente para efecto de generar alguna contingencia no necesariamente contingencia sino incluso trámites hemos tenido experiencias de temas un ejemplo solicitudes de devolución en las cuales los contribuyentes presentan las solicitudes se les desiste a lo mejor porque no cuentan con información debidamente archivada de cierta forma o adminiculada y a lo mejor con un trabajo de prevención un trabajo de cumplimiento previo pudiera ahorrarse mucho esfuerzo tanto el contribuyente como también en la revisión de la autoridad fiscal lo que nosotros yo creo nos motiva a todos los compañeros de PRODECON es el difundir ese cumplimiento de las obligaciones buscales que es lo que buscamos cumplimiento total y que cuando vean este manual puedan de manera fácil a lo mejor en algunas problemáticas que se tienen que si nos llevamos el reto vamos a procurar ya el maestro Plasencia nos dio la instrucción cada año irlo mejorando y renovando bueno pues que tengan ese mínimo para poder hacer frente y que sepan que tienen un aliado a la PRODECON para poder apoyarles en esos trámites fiscales gracias fíjense que uno uno de los párrafos de la ley orgánica de la PRODECON el párrafo tercero del artículo 23 es muy claro al darle el imperativo a la PRODECON de que en sus actuaciones procure en todo tiempo cueste lo que cueste la buena fe del particular la buena fe del pagador de impuestos y es ahí donde empieza a generarse la arquitectura por parte de nosotros los servidores públicos para poder llevar esto a buenos términos con nuestros interlocutores con nuestras autoridades pero quiero decirles que a 11 años ese mismo párrafo tercero del artículo 23 también nos dice no se te olvide PRODECON que también la recaudación es de carácter público fíjense que importante que en este párrafo nos da un equilibrio como procuraduría y como decía el señor magistrado Juan Carlos y perdonen el lenguaje coloquial no es ir por todas las canicas no es ir y decir al contribuyente no te preocupes aquí te vamos a generar un traje en donde si debes no vas a pagar no lo primero que hacemos es un diagnóstico de cuatro pasos constancia de situación fiscal cómo estás dado de alta qué actividades tienes estás cumpliendo con lo que estás ejerciendo o te dieron o te registraron con actividades extras la opinión positiva de cumplimiento tienes créditos fiscales el origen porque estás con un tache ante el cumplimiento de las autoridades pero mi comentario va más allá en 2014 se creó una figura muy importante a nivel internacional la figura de los acuerdos conclusivos la PRODECON a través de esta figura jurídica ha hecho que el contribuyente el buen contribuyente el que da la cara el que está consciente ha hecho esta figura jurídica que a través de esta figura jurídica el contribuyente o los contribuyentes se hayan regularizado y esto ha representado 130 mil millones de pesos para el Fisco Federal tan solo en este año estamos alcanzando la meta del año pasado 21 mil millones de pesos en donde agradecemos la confianza de los pagadores de impuestos de no ir a judicializar el asunto vienen a regularizarse y algo que nos gusta mucho es que vienen con sus asesores escuchan el punto de vista de los expertos del grupo multidisciplinario que se forma en la PRODECON y siempre damos nuestro punto de vista el empresario el contribuyente cuando le decimos señor se va a ir usted por la vía larga pero al final de cuentas va a pagar y va a pagar multas y va a pagar actualizaciones y ahorita usted puede zanjar su situación jurídica porque la autoridad está reconociendo partidas entonces es un ganar ganar tanto para el pagador de impuestos como para la propia autoridad por eso para mí es muy emblemático ese párrafo tercero si pelea hasta el final da la buena batalla por el pagador de impuestos pero ahí te encargo que también la recaudación requiere también un comportamiento de ética de responsabilidad y de colaboración para el propio Estado y en este sentido doctora una de las contingencias que están previstas en el manual que ha sido un dolor de cabeza tiene que ver con la factura electrónica la factura electrónica que es el ADN de los modelos inteligentes y de los procesos y de los expedientes inteligentes que tiene la autoridad tributaria ¿qué experiencia nos pudiera comentar como líder del Instituto Mexicano de Contadores Públicos Contadora en relación a este tema? nosotros hemos focalizado en algunos aspectos muy importantes en donde damos las bases para tener mucho cuidado al emitir el CFDI cumpliendo con lo que mandata 29, 29A normas internacionales financieras resolución miscelánea fiscal porque esto el mal manejo de un CFDI puede destruir a una empresa a un contribuyente lo puede llevar a una restricción a una cancelación a que no le devuelvan sus contribuciones ¿cuál es la experiencia doctora como líder de ese enorme instituto al que representa usted? Muchas gracias bueno, nosotros contamos con 60 colegios distribuidos en todo el país y tenemos comisiones de trabajo tenemos una comisión muy importante que es la comisión de síndicos donde de ahí nos hacen llegar algunos planteamientos sobre temas particulares de todo tipo el tema de facturación electrónica la autoridad hoy día está realizando compulsas en función a la base de datos que ellos tienen y con lo que tienen registrados los contribuyentes en su contabilidad y esas desviaciones o esas diferencias pues para la autoridad son ingresos en la mayor parte de los casos y bueno no hay poder sobrehumano que pueda disuadir la decisión de la autoridad de decir no la cancelaste oye no incrementó mi patrimonio no cobré la factura fue un error que no se canceló en tiempo o la otra persona no aceptó la cancelación y la autoridad si ya te está revisando muy difícilmente te va a aceptar que la diferencia pues no existe casos muy importantes de este 2022 que si bien hace unos días ayer o antier declaró la jefa del SAT que no va a haber cambios en la miscelánea fiscal nosotros consideramos que hay temas sumamente relevantes del 2022 que no se han atendido y que esperamos que los legisladores vayan a hacer su trabajo y uno de ellos es el CFDI de complemento carta aporte nosotros hemos visto y la migración a la versión 4.0 de acuerdo a los últimos datos que ha aportado el SAT en su segundo informe de gestión trimestral al mes de junio al 30 de junio había nada más un 3.3% de migración a la versión 4.0 cuando el primero de enero ya será obligatoria para todos los contribuyentes entonces hay una falta de atención por parte de los contribuyentes de emigrar ¿por qué? porque se necesitan dos datos que a veces los contribuyentes no tienen en su ahora sí que dentro de este manual sugiere que es su constancia de situación fiscal no conocen cuáles son las obligaciones que están sujetos y su código postal que son datos necesarios para poder facturar y otro que es el complemento carta aporte que la carta aporte pues bueno nace desde hace 30 años también el último dato que tenemos por parte de la autoridad es que solamente 67 mil contribuyentes han emitido complementos carta aporte no sabemos los datos más recientes sin embargo nosotros estimamos que son alrededor de 14 millones de contribuyentes que transitan mercancías en territorio nacional y que pues será materialmente imposible por la falta de recursos económicos tecnológicos por parte de muchos contribuyentes y que también confiamos en que los legisladores hagan cambios porque pues bueno las multas son muy altas la obligación está desde el primero de enero de 2022 ahorita la única exención que hay es que no se impongan multas hasta el 31 de diciembre de 2022 sin embargo la obligación se tiene y muchos contribuyentes no lo saben yo considero que aparte de esta guía lo que nos ha faltado es difusión por parte de las autoridades a estos cambios regulatorios que que bueno que no va a haber cambios en cuestión a incremento de impuestos y demás sin embargo la legislación como está lejos de tener facilidades administrativas para un fácil cumplimiento de las obligaciones hoy es sumamente complejo cumplir así que este manual ayudará sin embargo pues también necesitamos que los legisladores apoyen y hagan su labor para revisar los textos y bueno pues hay hay más aparte del tema de facturación muy bien pues muchas gracias doctora y bueno pues uno de los temas también centrales que estamos desarrollando en esta guía en este manual tiene que ver con un tema que es un dolor de cabeza para el contribuyente y para los que también tenemos que asesorar a los contribuyentes y es un tema magistrado en donde usted tiene la alta responsabilidad de analizar lo que doctrinal y en la jerga procesal se conoce de fondo sobre forma la materialidad de las operaciones que es un tema muy complejo yo hacía alusión a que la autoridad tenemos una generación de funcionarios en las autoridades tributarias que están agudando prácticamente sus procesos sus expedientes para ser cada día más precisos tuve la oportunidad de trabajar en el tribunal cuando trabajaba en el tribunal allá por los años 2000 pues había muchas sentencias y eso lo refirió el señor magistrado en un simposio en el tribunal había muchas sentencias de nulidad para efectos ya se redujeron estas sentencias la autoridad está siendo más cuidadosa de no cometer errores de forma o de fondo se está yendo al fondo eso hace que el contribuyente tenga que subirse a otro nivel de inteligencia que es precisamente el tener un manual de cumplimiento que prevenga el que le puede cuestionar la autoridad porque no estábamos acostumbrados a documentar la materialidad de las operaciones no obstante que el artículo 30 cuando uno lee el artículo 30 de código fiscal que se refiere a la contabilidad palabras más palabras menos dice que la contabilidad debe ser analítica y deben de documentarse cada acto o operación pero esto no era aplicado por los contribuyentes porque bastaba con que de manera formal se tuvieran los contratos se tuviera el registro en los libros se tuviera la facturación electrónica y que sucedió o que está sucediendo en los últimos por lo menos en esta administración la autoridad está yendo un paso más arriba que bonita tu contabilidad perfecto todo cuadra contable jurídicamente pero hay una posible simulación de la operación y eso es lo que la autoridad está cuestionando y tenemos aquí a uno de los magistrados integrantes de la sala de resolución exclusiva de fondo y me gustaría señor magistrado que nos pudiera comentar sobre todo su experiencia en estos casos porque parte de son 24 estrategias que tenemos en el manual y seis de ellas están contenidas o están dirigidas al aspecto de materialidad y sobre todo magistrado yo celebro que la sala en la cual usted colegia con los otros señores magistrados hayan dado apertura a revisar también lo que se está cuestionando por parte de las autoridades en tratándose de la devolución de impuestos entonces le cedo el uso de la voz señor magistrado para que nos pueda comentar al respecto gracias 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 si pues digo si creen que es un dolor para los contribuyentes quienes los asesoran estoy seguro que también lo es para las autoridades y para los jueces también en alguna medida la materialidad es algo que nos nos ocupa y por lo menos en la sala de fondo también está aquí el magistrado Ramírez Jacintos no me va a dejar mentir que el 90 95% de nuestros asuntos son de materialidad y esto lo que implica es también pues un trabajo efectivamente diferente comentaba ya hace ratito que en las clases que doy en el público tengo contadores y abogados y la clase de contabilidad los abogados se dormían los abogados decían no necesito pues digo es una concepción indebida de algunos abogados pero hoy en día es la clase más interesante porque bueno no tampoco porque ya cuando ya no es nada más hablar hoy es que el registro tiene que ser analítico y lo tienes que hacer a los cinco días etcétera sino que vamos a hablar de la documentación soporte de las operaciones y entonces ya se pone más interesante la discusión y entonces sí efectivamente hoy en día digo y esto lo ha utilizado más esta administración pero pues desde que se incorporó el 69B en la exposición de motivos ya viene de la insuficiencia del comprobante y el contrato y el estado de cuenta entonces ese es el mundo en el que vivimos ahora donde necesitamos aparte la materialidad pues y efectivamente acreditar si la operación se hizo y todo el mundo tiene una manera o una idea de cómo se acredita y el SAT pues ya traía en las auditorías la idea de pues si me traes una lista de asistencia si es un curso y si me traes las credenciales de quienes lo hicieron entonces pero es un poco lo que cada quien va pensando que podría ser un medio para acreditar la materialidad en eso las instancias jurisdiccionales somos solamente digamos desde luego tenemos la oportunidad de proyectarlo para que asumiendo como debe ser congruencia en las decisiones jurisdiccionales pues que las decisiones que se tomen pues pueda haber algún algún parámetro algún test que pueda servir para que se vaya acreditando en todos los casos que se sometan a construir una solución general y luego una especial para cada caso en particular también en esto creo que es muy importante la labor que hace el manual porque mucha gente se quedó con la idea de que es eso de la materialidad yo ya busqué en la ley del impuesto de la renta yo ya busqué en el código fiscal y nunca me encontré bueno este año si ya la encuentro pero hasta hasta diciembre en ningún lugar hablaba de materialidad y la verdad es que esto que dice el maestro Plasencia de elevar el nivel sí quien se quedó en eso y nada más digo cada quien mata pulgas como puede pero el que se quedó con ese argumento es muy poco probable que tenga éxito hoy en día hay que doblarse las mangas y entrarle al tema de la materialidad y ver cómo se acredita entonces en eso también el que desoiga los criterios jurisdiccionales que van construyendo la idea de qué puede ser materialidad pues está en todo su derecho pero creo que justamente se ha convertido en parte del compliance del cumplimiento que es al que se refiere este manual ya hoy en día ya hace cuando empezaron estos temas claro que mucha gente decía oye de dónde salió que yo tengo que guardar las credenciales les podrá parecer excesivo les podrá parecer desproporcionado a lo mejor ese no es el medio a lo mejor hay otras maneras de acreditar la materialidad pero hoy en día si ya debería ser algo que incorporan las áreas administrativas de alguna manera tengo que acreditarlo y hay casos más complicados que otros hay casos en los que pues yo a veces hago referencia algún caso desde luego ya resuelto en la sala no estoy hablando de nada que signifique pronunciamiento anticipado pero que cada vez el nivel de exigencia a veces los contribuyentes el SAT les decía oye es que no no vi fotos de la maquinaria y ahora ya traen las fotos y entonces el SAT pero no se ve el número de serie como le hacemos entonces cada vez es más alto el nivel de exigencia y pues ahí es donde también entramos de alguna manera los que tenemos una función jurisdiccional para este tema que decía el licenciado Valderas en términos de la adminiculación de las pruebas y entonces ok no trae el número de serie pero si me trajo ok el contrato ok el estado de cuenta el contrato las fotos la operación la capacitación en el uso de la maquinaria los trabajadores que están certificados para esto híjole eso a lo mejor a mí si ya me suena que a lo mejor si hay una operación real entonces pero pero entonces ya hoy en día si es un tema de cumplimiento si es un tema de hoy entonces pues la certificación de los trabajadores que crees no la vayas a tirar a la basura el día de mañana va a ser de gran utilidad y ahí es donde de alguna manera los parámetros que se puedan ir construyendo el SAT tiene sus ideas los contribuyentes tienen sus ideas pero las que puedan ir saliendo a las funciones jurisdiccionales creo que tienen ese valor de adelantar un criterio en el sentido de decirles oigan asumiendo la consistencia la congruencia de los órganos jurisdiccionales que siempre deberíamos asumirla creo que es un valor creo que la fuerza la convicción de las razones pero la congruencia en las decisiones la consistencia en las decisiones es lo que mayormente puede legitimar una decisión judicial si se van formulando ciertos parámetros y se van aplicando consistentemente pues ya el contribuyente puede utilizar estos parámetros para saber insisto no es una receta de cocina y el manual va en por ejemplo hablando de materialidad y da varios elementos pero pues esta es una manera a lo mejor no la única a lo mejor no la mejor pero puede ser una manera a lo mejor no se adecua a mi caso y no tengo esos elementos pues algo puedo construir en mi caso inspirado con las ideas que puedan salir de criterios de manuales como este para construir este expediente de defensa que puede ir armando el contribuyente para el día que ojalá no se diera el caso pero que pueda enfrentar una contingencia pues bien pudiéramos pasarnos aquí un par de horas más para abordar la diversificación de temas que contiene el manual sin embargo pues vamos a seguir con el programa el manual de cumplimiento tributario 2023 ya viene por autoridad fiscal va a traer temas del SAT temas de la Agencia Nacional de Aduanas de México temas del Infonavit y temas del IMSS no quisimos retrasar este primer ejercicio porque estábamos esperando que hoy se presentara como lo mandata la Constitución la misiliana fiscal pero es un manual elástico señor magistrado Laura asistente es un manual elástico que se va a ir amoldando a las circunstancias tenemos mucho que compartirle a la sociedad pero siempre con este ánimo siempre de buscar un equilibrio muchas gracias a la doctora Laura Bajera muchas gracias señor magistrado Juan Carlos Luis Fernando vamos a pasar a la presentación del siguiente libro no sin antes agradecer también señor magistrado Javier Ramírez sea usted bienvenido a este evento muchas gracias muy honrados por estar aquí o tenerlo aquí en el evento señor muchas gracias agradecemos a los expertos su destacada disertación a continuación daremos paso a la presentación de nuestra segunda obra que se titula enajenación de bienes o prestación de servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares régimen fiscal personas físicas el panel estará conformado por la doctora Alil Álvarez Alcalá y por el licenciado Augusto Fernández Agardi a quienes les doy la más cordial bienvenida muchas gracias bienvenidos cedemos el uso de la voz a la doctora muchas gracias pues buenas noches antes que nada muchas gracias por la invitación es jueves siete de la noche entonces va a ser todo todo un reto la atención para la presentación de un libro de la materia fiscal cada vez más cuando señalo que me dedico a la materia fiscal la gente me ve con cara de pobre mujer y me ven con peor cara cuando les digo y me gusta entonces me me acercan tarjetas de de psicólogos en el mejor de los casos entonces bueno antes que nada agradecer agradecer mucho la invitación yo me siento muy honrada pues me considero parte de la historia muy afortunada además parte de la historia de la PRODECON tuve la suerte de ser consejera compartí el órgano de gobierno con Rodrigo Muñoz que lo veo por ahí un buen amigo con don Augusto Fernández otro admirado amigo y vi los inicios de la PRODECON por ahí de estar Diana Bernal vi y admiré su esfuerzo me parece que hice un esfuerzo sobrehumano por echar a andar esta tan valiosa institución lo aplaudo lo respeto y lo admiro profundamente y he visto el seguimiento he visto el camino que se ha dado a este esfuerzo inicial con obviamente a cargo hoy en día de Luis Alberto Plasencia y todo su equipo entonces bueno antes que nada me siento honrada de estar aquí me siento muy contenta de este decimoprimer aniversario y me siento muy orgullosa de este manual que me tocó presentar y lo llamo manual no desde un punto de vista despectivo lo llamo manual desde un punto de vista de admiración por un esfuerzo real de facilitar la materia tributaria algo que señaló varias veces Juan Carlos Roa es la importancia de la cultura contributiva la importancia de la claridad la importancia de entender y creo que uno de los mayores problemas que hay hoy en día en nuestro país es que no entendemos nuestras obligaciones cómo vamos a cumplir con algo a lo que no le entendemos y cuando no entendemos algo en cualquier materia empezamos a rechazarlo creo que es una una reacción natural que hace muy bien este libro que pretende sin mayores pretensiones valga la redundancia ser muy sencillo y enseñarnos a cumplir por otro lado lo que es admirable es que es un verdadero esfuerzo muy serio académico y de doctrina me parece que a medida que vas leyendo el libro te das cuenta que no solamente aclara conceptos sino lo hace desde una perspectiva académica desde una perspectiva de rigor tenemos citas vemos lo más actual en materia de estos temas tan complejos esto me hace realmente aplaudir porque es muy difícil lograr en un solo texto una labor de difusión de la mano de una labor de rigor académico para mí esto es realmente admirable y no dejaré de decir que me parece un gran esfuerzo académico ahora ¿cómo logra desde mi perspectiva este libro el objetivo que acabo de señalar el difícil objetivo bueno creo que lo primero que hace y lo hace muy bien es que marca o genera un marco teórico en este marco teórico a mí lo que me encanta es que lo primero que nos enseña es la importancia del tema de repente cuando tú lees el título de una publicación yo creo que después de leer el título lo primero que tiene que hacer una obra es atraparte y para atraparte te tienen que explicar por qué es importante por qué es importante que entendamos cómo tributan las plataformas digitales y el libro lo hace muy bien porque coloca en contexto el tema nos da un marco teórico y lo otro que ya decía en la introducción aclara conceptos incluye un glosario el que incluye un glosario me parece sumamente valioso porque la realidad es que este es uno de los temas de los que todos hablamos todos vivimos convivimos con la tecnología en nuestro día con día pero por lo menos yo encontré muy refrescante y muy valioso el encontrar citas citas serias de autores muy serios que inclusive le decía al maestro Luis Alberto que me encantaría conocer al autor del texto que citan por la seriedad con la que trata temas tan novedosos y la verdad tan complejos entonces aplaudo y valoro que este texto incluye un glosario entonces para las preguntas que a veces no nos atrevemos a hacer yo hay muchas preguntas de esta materia que a veces no hago porque me da pena y no quiero que se burlen mis abogados más jóvenes aquí hay un glosario entonces nos podemos evitar la vergüenza de tener de tener que preguntar estas estas difíciles preguntas a los abogados a los alumnos o a nuestros hijos y vuelvo a la certeza siempre me gusta decir que Adam Smith en mil setecientos setenta y tantos literal podemos decir hace cientos de años decía que no había mal más grave o más grande en materia tributaria que la falta de claridad ¿por qué? porque nos dejaba sujetos a la arbitrariedad de la autoridad y entonces reitero no hay nada o para mí una labor más relevante y yo creo que por eso muchos de nosotros nos gusta ser profesores escribir hacer esfuerzos de doctrina porque creemos que no hay mal más grande que el no entender y el no saber qué tenemos que cumplir y cómo cumplirlo otra cosa que hace el libro que me encantó es que ubica esta discusión en un contexto internacional esta discusión no es una discusión de México México está dentro de un contexto esta es una discusión de la OCDE a veces cuando leemos textos en México cuando hacemos política pública tenemos esta idea de que estamos solos en el mundo y aunque parezca una verdad de perogrullo la verdad es muy importante la labor que hace este texto de recordarnos que esta es una discusión a nivel global México se inserta en esta discusión a nivel global en donde hay muchos países tratando de buscar soluciones esto me parece que lo torna muy interesante nuevamente las citas la explicación de la discusión a nivel OCDE no tiene desperdicio me parece muy clara y me parece muy puntual lo siguiente que hace que nuevamente me sorprendió es un estudio de derecho comparado a mí el estudio de derecho comparado me gusta mucho por dos razones primero porque siempre es bueno saber qué pasa en el resto del mundo pero segundo porque me recuerda algo que a mí siempre me gusta insistir no hay una sola forma de recaudar impuestos hay miles de maneras de recaudar impuestos y el ver lo que hizo cada uno de estos diferentes países nos hace abrir los ojos sobre esto México eligió esto pudo haber hecho otra cosa Chile hizo otra cosa España lo hizo de una forma diferente y lo que me gusta de que nos den todas estas visiones es que nos hace recordar la importancia de la política pública cuando se hacen leyes fiscales se hace política pública y qué política pública más importante que una política pública a nivel fiscal yo siempre lo reitero qué hacen los impuestos nos quitan parte de nuestro patrimonio parte de nuestro esfuerzo del día parte del tiempo que le quitamos a la gente que queremos a nuestros hijos se lo compartimos al Estado entonces qué tan relevante es que nosotros como ciudadanos entendamos la política pública y entendamos que había muchas formas de regular muchas formas de recaudar y que aquí se escogió sólo una y entonces tenemos posibilidad de decir ¿fue la mejor? ¿no fue la mejor? ¿es perfectible? entonces me gusta mucho esta serie o esta parte de derecho comparado después de ponernos en contexto aterrizamos y el aterrizaje es un análisis de derecho positivo mexicano todo esto que pasa en el mundo todos estos conceptos claros cómo se aterrizan en México y tenemos una descripción muy clara y muy detallada de cómo se pagan los impuestos en el caso de las plataformas digitales esto me parece evidentemente muy valioso cuando yo lo leía y lo digo en serio iba leyendo y decía muy claro muy claro muy bien y pensé ojalá hubiera ejemplos paso la hoja y llegan los ejemplos los ejemplos para mí son una grata sorpresa creo que un poco lo que decía Juan Carlos Roa a veces lo que nos pasa a los abogados es que nos gusta estar en un mundo un poco más teórico y cuando nos quieren aterrizar y llegar a los números y a los ejemplos como que nos pone un poco incómodos y nos pone un poco un poco a veces hasta de mal humor pero la realidad es que sin ejemplos nuevamente si no aterrizamos lo que dice el texto hay menor claridad yo aplaudo admiro los ejemplos y creo que es algo que toda la doctrina tiene que rescatar y aprender sobre todo en materia fiscal por último me gustó mucho una sección que mencionan o nombran como problemáticas porque me gusta que el libro cierre con una sección de problemáticas porque creo que abre la puerta a algo muy relevante que es el debate nuevamente que asignaturas pendientes hay que nos queda por regular que podemos cambiar entonces la sección de problemáticas me pareció muy interesante ahora dejando de lado el libro y ya para terminar creo que nos resta analizar la política pública y los efectos de la regulación que se dio en materia fiscal para este caso en particular ya lo lo platicaremos más a fondo si hay tiempo pero me parece que se dan muchas situaciones de falta de neutralidad y me parece por decirlo de una forma elegante que es una política pública no acabada o sea se hizo un intento de política pública me parece que es una política pública la que le faltó un poco de detalle entonces bueno nuevamente muy agradecida me parece otra vez reitero un esfuerzo muy valioso académico y además un esfuerzo muy valioso por la cultura contributiva de difusión y de entendimiento de las normas legales gracias muchísimas gracias doctora Lila Álvarez Alcalá por su excelsa participación vamos a continuar con el licenciado Augusto Fernández Zagardi agradecemos pase por favor buenas tardes noche compañeros ha pasado bastante tiempo después de escuchar a nuestra compañera Alil uno entiende por qué la paridad de género ha venido ganando terreno en todos los terrenos desde la anterior expositora la actual expositora pues nos damos cuenta que mejor los varones nos ponemos a trabajar antes de que la paridad de género se vuelva otra vez disparidad pero al otro lado quiero agradecerle a don Luis Alberto Plasencia la invitación para venir a platicar aquí con ustedes de un tema apasionante y por qué no decirlo novedoso y desconocido la tributación a las plataformas tecnológicas y eso con qué se come yo tengo Netflix y ya con eso más o menos entiendo lo que son plataformas tecnológicas afortunadamente para mí PRODECOM publica este libro y afortunadamente para todos no lo venden lo regalan nos da un panorama tan serio de la problemática que se está enfrentando la nueva economía el reto que se tiene frente a lo anacrónico de nuestro derecho tributario cuando se ve la nueva economía que no necesita presencia física y sin embargo lo está no necesita presencia física y eso nos rompe esquemas pues no deben los criterios de vinculación no deben estar relacionados en función de la residencia en función de la nacionalidad en función del establecimiento permanente donde están las plataformas tecnológicas si se pretendiera grabarlas con base en los conocimientos tradicionales no se lograría esta fue una observación hecha desde hace unos 10 años ya con mayor amplitud y seriedad por la OCDE en donde con esa profundidad que tienen los expertos asesores de la OCDE nos llevan de la mano para poder saber cómo debiera ser la tributación moderna y todos estamos ilustrados todos los aquí presentes seguramente hemos atendido a las noticias hemos seguido más de una lectura pero cuando viene un libro como este que te ordena las ideas y te sistematiza los conceptos la agradeces no porque me hayan invitado a platicar felicito al equipo de la PRODECON no no por eso los felicito sino porque esta obra es muy útil para conocer el fenómeno tributario del presente y del futuro reciente cuando no hay presencia física cuando hay utilización de intangibles cuando se explotan audiencias y se genera el ingreso en países de baja imposición fiscal ¿entiendes por qué Europa el grupo de los 20 se puso atentos y alertas a lo que esto significaba desde el punto de vista de pérdida de recaudación se habla de que esto tiene un futuro de 600 mil millones de dólares perdón de euros ahora valen menos pero bueno de lo que están perdiendo los países en recaudación la OCDE ha venido haciendo una serie de aciertos desde aquel aquella regla primera del BEPS que decía afrontar el desafío digital en las economías esa es la regla primera del BEPS pues si el BEPS ya ha llevado a cabo sus 15 reglas pero la primera el afrontar el desafío del desarrollo tecnológico apenas lo está llevando a cabo que interesante saber que desde 2013 hasta 2022 ha habido una serie de reuniones con expertos para ir atrapando la problemática que esto significa como no vamos a estar agradecidos con un libro como este que nos lleva de la mano a los acontecimientos cronológicos y a un sistema de conceptos que nos permite adentrarnos en la futura tributación en nuevos conceptos es decir esta nueva economía en donde el desarrollo tecnológico está tomando tanto tanta magnificencia no podía ser ignorado y tan no lo podía hacer que países diferentes han utilizado mecanismos unilaterales para poder intentar grabar el fenómeno económico de las plataformas digitales el libro nos lleva por ese paseo es recomendable este libro es de estudio es de investigación y créanme algo difícil fácil de lectura con este libro y ya nos lo decía la doctora Álvarez Alcalá nos lleva al derecho comparado y nos dice cómo se graba en medidas unilaterales en España en Chile en Argentina nos platica la problemática que Francia enfrentó para tratar de grabar a estas cuatro a estos cuatro gigantes tecnológicos Google Facebook etcétera les dicen Gaga y hasta Trump se molestó como van a grabar a mis nacionales pues fíjate que si los grabaron porque además tampoco te tocaba mucho Estados Unidos porque estaban en Irlanda estos mecanismos que utilizan las transnacionales y las tecnológicas de ubicarse en regímenes de baja imposición fiscal para ahorrarse una gran cantidad de impuestos la OCDE observa observa todo ese fenómeno y está dando reglas actualmente hay dos reglas pilar uno pilar dos para buscar grabar a las multinacionales y las tecnológicas en función de un impuesto único o bien de compartir la capacidad o la competencia tributaria entre todos los países 135 con un rango ampliado de la OCDE de sus miembros más el marco inclusivo de otros países a los que aceptó pero todavía no se hace excepción hecha de las medidas unilaterales entre los que México ya se cuenta y en México ya tenemos según nos informa el libro una tributación a las tecnológicas en impuestos sobre la renta para las personas físicas y en el impuesto al valor agregado para todos residentes en México y para aquellas empresas que no tienen residencia en México pero que generan ingresos por su actuación mediante el internet y tenemos ese régimen en el impuesto sobre la renta que consiste básicamente en hacer que esas plataformas que ponen en comunicación al oferente de los bienes y al demandante que los pone para transporte de bienes como el Uber o para entrega de comida como Rapid DD Uber Eats o la enajenación de bienes y servicios ya hay una tributación 2.1% para aquellos servicios de transporte mediante ese mecanismo de intermediación un 4% para aquellos que den hospedaje en este programa de Airbnb que por cierto dicen que es la firma hotelera más grande del mundo y no tiene ni un hotel y del Uber se dice lo mismo la compañía de transporte es más grande del mundo y no tienen ni un vehículo que creatividad de los cerebros que han manejado estas plataformas tecnológicas y un 1% para las ventas y servicios y que tenemos en el impuesto al valor agregado ah pues como es un impuesto que tiene como criterio de vinculación las operaciones que se hacen dentro del territorio pues entonces se monta en el impuesto al valor agregado y nos dice que hay cuatro formas de negocio mediante estos mecanismos tecnológicos que deben ser grabados y nos habla de la transmisión de videos de streaming de películas de música ese es un modelo de negocios el otro plataformas que son intermediarias entre oferentes y demandantes y que cobran una comisión por esa intermediación y que son las que se graban en el impuesto sobre la renta para las personas físicas y un tercero que seguramente aquí nadie sabe que existen pero se graban también esos ¿qué se llaman? esos programas de citas que no 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 profundizo más porque sé que no lo conocen en fin pero la intermediación es para impuestos sobre la renta y estos servicios que prestan las plataformas tecnológicas para el impuesto al valor agregado en todo esto pensamos o pensarán ustedes no me vayas a venir aquí a platicar de cómo se graba porque me duermes no vean el libro lean el libro está de lo más práctico posible nos da una idea completa no yo solamente vengo a decirles que el genio mexicano en la elaboración de las políticas públicas como nos dice la doctora ha dejado una muestra en este impuesto en el valor agregado y en el impuesto sobre la renta en la forma en que se graban compañeros creo que ya estoy abusando del tiempo les agradezco mucho la atención y créanme el libro es muy práctico y ojalá tengan acceso a él lo antes posible gracias agradecemos al doctor Augusto Fernández Agardi su destacada disertación por favor bien a continuación iniciaremos la mesa de diálogo e invitamos a formar parte de ella al maestro Luis Alberto Plasencia al arcón y al contador público Rafael Gómez Garfias su procurador de análisis sistémico y estudios normativos a quienes les doy la más cordial bienvenida pues para nutrir la excelente y exquisita disertación que hizo tanto la doctora Alil como el doctor Augusto yo creo que Rafa que podemos centrarnos en tres preguntas para poder cumplir con el programa cuando se presenta esta iniciativa esta iniciativa es una iniciativa que no es del 2020 es una iniciativa que se presenta en 2019 y que por disposición de los artículos transitorios el artículo segundo y cuarto transitorios de ese decreto que se publicó el 8 de noviembre de 2019 no entró en vigor en 2020 el legislador el legislador dio un abacate o legis de casi un año y medio porque dijo el artículo segundo transitorio fracción tercera que la sección tercera del capítulo segundo del título cuarto entraría en vigor como entró en vigor Rafa el 30 de junio de 2020 el primero de junio de 2020 por lo que esa renta y por lo que esa iba capítulo 3 bis el artículo 18b al artículo 18m entró en vigor algunos artículos sobre todo para las plataformas tecnológicas por lo que implicaba su registro y otras consideraciones hasta el 30 de junio este impuesto este gravamen a las plataformas tecnológicas Rafa no es nuevo no es un impuesto nuevo diríamos no es un gravamen nuevo y eso lo enfatizó tanto el señor presidente como las autoridades tributarias y lo sabemos nosotros no es que se haya creado un impuesto un nuevo impuesto sobre la renta o un nuevo impuesto al valor agregado que fue lo que sucedió como dijo la doctora Lili y el doctor Augusto tuvimos que incorporar a la legislación mexicana recomendaciones que virtió la OCD y que incorporamos precisamente a nuestra legislación tributaria ese sería el contexto del por qué tarda un año y medio en entrar este régimen de tributación para las personas físicas ahora que tuvimos la oportunidad de sentarnos para de alguna forma ponernos de acuerdo doctora Augusto sobre cuál sería la forma en que pudiéramos enriquecer esta mesa de diálogo surge o surgiría la primera pregunta Rafa y te la hago a ti qué debemos de entender o cómo se aplica este sistema de retención que es muy interesante porque este tributo se entera a través de una retención que la ley le impone a las plataformas y a los intermediarios que prestan precisamente estas aplicaciones informáticas para en tratándose de renta enajenar bienes o prestar un servicio y es muy importante porque precisamente la sección tercera no da una opción y pareciera que es imperativo cuando dice deberán pagar el impuesto sobre la renta las personas físicas y empieza a darnos los elementos de la tributación por lo menos el sujeto y el objeto que nos pudieras decir para aclarar este tema por favor gracias muy buenas tardes a todos muchas gracias por la por la invitación bienvenidos y muchas felicidades a todos principalmente pues a toda la institución como PRODECOM y quisiera retomar un poco antes de todo el tema de ya del tratamiento fiscal que es lo que traíamos en el tema de plataformas tecnológicas como recordarán incluso el SAT en algún momento cuando empieza a generarse este nuevo acceso a nuestro país de las aplicaciones tecnológicas que empiezan a ofrecer servicios o bien a proponer el pago más bien el pago no la venta de bienes que en muchas ocasiones ese oferente o ese prestador de servicios no se encuentra en el país de entrada empezamos a tener la incertidumbre de cómo tendrían que tributar estas personas en algún momento incluso se publicaron reglas que establecían estas tasas de retención definitiva y todo surge precisamente porque no teníamos un tratamiento especial un tratamiento particular para este tipo de ingresos y el esquema que se implementa es precisamente lo que yo he llamado el concepto de retención definitiva tanto en impuestos sobre la renta como en impuesto al valor agregado si observamos siempre habla de una definitividad del impuesto como sabemos el impuesto normalmente es definitivo hasta que lo llevamos a una declaración anual pero en este caso es desde el momento en que se está obteniendo el ingreso por parte de la persona física que oferta el bien o que presta el servicio que se está efectuando ya una retención y que tiene la posibilidad de que esta retención se considere el pago definitivo del impuesto lo interesante del tratamiento es que esta definitividad tiene un límite y está establecido precisamente para aquellos contribuyentes que obtengan hasta 300 mil pesos de ingresos más de 300 mil pesos de ingresos lo interesante también del tratamiento es que ya no es un régimen definitivo podríamos decir como entrada que es el régimen con el que van a iniciar a tributar los contribuyentes pero si llegan a exceder de los 300 mil pesos o tienen otros ingresos que les impidan tributar en el régimen de plataformas tecnológicas tendrán un régimen completamente diferente creo que el tema de la obligatoriedad que se establece en el régimen depende precisamente de esa característica traemos cierto sector de contribuyentes que no tienen una capacidad administrativa y de gestión suficiente para poder cumplir con sus obligaciones fiscales y por eso se limita a esta cantidad y después de esta cantidad de 300 mil pesos pues tendrán que cumplir con sus obligaciones en el régimen general de las actividades empresariales y esto porque lo resalto porque es uno de los puntos que vimos en el documento cuando a mí quisiera comentarles cuando a mí me entregan el documento ya para revisarlo y empiezo a revisar las preguntas los casos prácticos yo sí doctora saqué mi calculadora y como buen contador me puse a hacer las cuentas pero de pronto descubrí que al momento en que llegamos al tema de los contribuyentes que rebasan de los 300 mil pesos y que en consecuencia el mismo régimen establece que realizan pagos provisionales o que su obligación es efectuar pagos provisionales ya el régimen no nos establece qué tratamiento le vamos a dar y al estar dentro de la sección tercera todo el tratamiento pero dentro del capítulo segundo pues tendríamos que irnos al capítulo segundo para poder determinar la forma como tendrá que hacerse el pago provisional y al final del día cómo tendrán que cumplir con su obligación al momento en que presenten su declaración anual es decir todos aquellos que estén arriba de los 300 mil pesos o que no tengan la posibilidad de definir o concluir su régimen en esta sección tendrán que tributar como cualquier otra persona que realice actividades empresariales muy bien muy interesante doctora Alil una pregunta que nos inquietó cuando estábamos revisando este texto era lo atinente a que nos hacíamos la pregunta ¿por qué al momento de efectuar una contraprestación por la prestación de un servicio o la adquisición de un bien a través de una plataforma tecnológica si bien es cierto me deslosan el 16% del IVA no obstante al oferente solamente le aplican el 8% y nos preguntamos ¿no con esto se rompe el darle un tratamiento igual a los iguales? es decir por el solo hecho de que un contribuyente esté en esta sección tercera le aplicamos este tratamiento solamente paga el 8% sin embargo una persona como lo decía Rafa que por alguna circunstancia rebasando los 300 mil pesos o converjan otros aspectos ya obtenga ingresos por 300 mil pesos un centavo ya está obligado a que efectivamente le desglosen el 16% pero además a pagarlo a diferencia de este tipo de contribuyentes que están en esta sección tercera ¿qué nos pudiera comentar sobre este caso? este supuesto gracias lo comentamos en su momento a mí hay algo que me llama la atención y puede tener una explicación pero cuando hablaba de la neutralidad me llama la atención como en el momento que estos pagos se convierten en definitivos en el momento que la retención se convierte en definitiva yo creo que lo que tenemos que analizar es ¿por qué al final del día una retención del 8% se queda como un pago del 8% y en otros supuestos nos iríamos al 16% y puede tener una explicación que tú me dices bueno, ojo al momento que se vuelve pago definitivo también pierdes el derecho al acreditamiento no tengo suficiente información para pronunciarme si esta pérdida del derecho al acreditamiento justifica este trato distinto a mí de entrada me parece que sí merece un análisis mayor el preguntarnos por qué si se elige este trato el pago definitivo nos vamos al 8% y un tema adicional que yo creo que es un análisis interesante y es quizás más contable bueno, también yo creo que legal que nos preguntábamos como que nos faltan 8 pesos o sea, si se causa el impuesto al 16 te retienen el 8 en un ejemplo de 100 pesos y solamente se enteran estos 8 porque es lo que se convierte en pago definitivo pues dónde quedaron los 8 pesos y yo creo que eso nos lleva a todo un análisis quién se los queda si es ingreso acumulable que yo creo que sí o sea, qué pasa con ese diferencial que pareciera que queda un poco volando el otro tema de neutralidad que mencionamos tiene que ver con el 2.1 o sea, si escojo o me quedo como pago definitivo porque estoy en los supuestos 300 mil pesos son los sueldos y salarios me puedo quedar una tasa de 2.1 por ciento si alguien tuviera un ingreso parecido que no se dedique a esta intermediación a través de plataformas su tasa sería 8 veces más esos son los dos aspectos que para mí creo que merece un mayor análisis y ver en términos de neutralidad y reitero la neutralidad del impuesto es importante ¿por qué? porque lo que necesitamos hacer es que las personas nos dediquemos a aquello que genere mayores retornos independientemente del tema fiscal esto es bueno para el país entonces creo que falta un análisis de neutralidad y repito me parece que hay ciertos aunque se aplaude la intención y creo que seguimos la tendencia internacional y sin duda no es un tema fácil si fuera fácil no estaría discutiéndose en todos los foros a nivel internacional creo que nos falta un poco pulir el régimen muchas gracias doctora Augusto sobre este mismo tópico pudiéramos pensar pudiéramos trazar pudiéramos construir una estrategia si viniera un contribuyente y nos dijera oye a mí me parece que me están dando un trato desigual ante una situación igual porque a quien está en la sección tercera si le permites que pague solamente el 8% no obstante que se está desglosando estamos hablando del impuesto a la hora de dados desde luego no obstante que se está facturando el 16% sin embargo a mí sí me obligan a pagarlo me obligan a cubrirlo pudiéramos pensar desde el punto de vista de los principios constitucionales que rigen la tributación que sería viable sería cedero preparar una defensa para controvertir la inconstitucionalidad por este tratamiento diversificado en diversos regímenes bueno de que se pudiera formular el amparo sí de que lo concedan te platico cómo estamos en materia de amparo contra leyes fíjate que como bien dice Alel necesita pulirse más el sistema porque el 8% está previsto como impuesto al valor agregado para aquel oferente de servicios que está en la fracción segunda que reciba de su cliente el dinero que no lo reciba por conducto de la plataforma yo lo resuelvo así si existe un contribuyente que está utilizando los servicios de una plataforma para la transmisión de bienes y servicios ya me puso en contacto con mi cliente el cliente en lugar de pagar por la vía de la plataforma me paga a mí ahí está contemplado que es el 8% ahí no es el 16 y lo que yo entiendo es que ese 8% es definitivo y en consecuencia yo no veo el problema de otra forma yo lo veo como que es una excepción a la regla general del 16 esa retención del 16% esa traslación de impuestos del 16% y esa retención de la mitad ese es el sistema habrá que pulirlo más pero sinceramente yo no veo violación constitucional y yo creo que si se vería si se vería estéril o poco fructífero Rafa el pensar en una defensa constitucional sobre este tópico porque como también lo sabemos hay multiplicidad de criterios no sólo a nivel de la honorable suprema corte de justicia de la nación sino también de los diversos colegiados en el sentido de que cuando el pago es definitivo y ya no hay la obligación de llegar el caso de renta IVA sabemos que es mensual y definitivo a presentar la declaración anual se pierden otros privilegios verbigracia la deducción de bueno la disminución de deducciones autorizadas la disminución de deducciones personales quiero pensar que en el caso de IVA trasladando esto que estamos comentando en renta para IVA la circunstancia de que el contribuyente no pueda acreditar ya no pueda solicitar en su momento derivado de este de este acreditamiento el IVA pues eso compensa de alguna forma esta consideración que estamos señalando y ya para terminar Rafa si nos pudieras por favor profundizar la pregunta que también nos formulamos en relación a este tema es si realizo actividades empresariales en las que enajene bienes o preste servicios a través de plataformas tecnológicas pero no puedo aplicar la opción de pagos definitivos como presento mis declaraciones creo que es un punto importante es un valor agregado del libro porque veíamos ahí que por lo que hace el impuesto sobre la renta son cinco artículos en renta por lo que hace al tema de IVA son 16 artículos y había una complejidad que nos puedes decir sobre este tema por favor gracias quisiera retomar un poco el comentario que hizo el licenciado Zagardi porque hace algunos años aproximadamente diez años tuve la oportunidad de participar en el proceso que se llevó a cabo en la procuraduría para impugnar la retención de intereses como ustedes saben retención de intereses tiene la característica de ser un pago definitivo y al estar estudiando el esquema de pago definitivo pues también quise ver lo que en su momento había considerado el juez para otorgar el amparo al contribuyente que se negaba a aceptar que el pago de sus intereses tuviera esa característica en virtud de que no le no le permitía precisamente hacer unas deducciones por gastos médicos que en ese ejercicio tuvo y algo que me interesó mucho y que estableció en su momento el juez fue que esa desproporcionalidad que tenía la característica el pago del impuesto se compensaba en el momento en que fuera alternativa para el contribuyente es decir cuando nos dan la alternativa de elegir como una facilidad administrativa una forma de pagar a otra diferente entonces es cuando pierde la desproporcionalidad en ese momento pues el impuesto tenía la característica de ser definitivo y por eso se dio la reforma para poderlo hacer optativo para el contribuyente y de esa manera pues aliviar el tema de la desproporcionalidad pero algo muy interesante dentro del régimen es que en el momento en que se está estableciendo la obligatoriedad de la retención esta retención pues es la obligatoriedad que tiene la plataforma de efectuar la retención y esa retención tendrá un carácter recordemos que lo primero que nos dice la ley las retenciones que realicen las plataformas tienen el carácter de pago provisional y entonces podría considerarse que un contribuyente que únicamente reciba los pagos de la plataforma esa retención que le efectúe tendrá el carácter de pago provisional y ya cumplió con su con su obligación si no rebasa de los 300 mil ese ese pago se va a poder convertir en un pago definitivo y concluye su obligación fiscal pero si rebasa de los 300 mil pesos entonces esa retención tiene la característica de ser un pago provisional algo que dentro de esos cinco artículos que se contemplan en la sección no dice es que sucede cuando estamos en un supuesto de un contribuyente que ya excedió de esa cantidad y que por lo tanto no puede tener como alternativa el pago provisional pero si recibe otros pagos correspondientes a los servicios o la enajenación de bienes que está realizando por parte precisamente del usuario de la plataforma la disposición la sección únicamente reguló lo que sucedía cuando estábamos en el supuesto de pagos definitivos nunca de pagos provisionales y es ahí donde surge el cuestionamiento son ingresos que está obteniendo una persona que está realizando actividades empresariales que no tiene la alternativa de que se consideren pagos definitivos y que tiene que cumplir con una obligación en ese momento de obtener el ingreso y esto es tanto en impuestos sobre la renta como en impuestos al valor agregado es ahí donde cambia completamente la situación de esa definitividad del impuesto y donde surge la obligación ahora del contribuyente de asumir su obligación de presentar el pago y de cumplir con la obligación por eso es lo que de cierta manera en el libro se da como recomendación si estás en el supuesto de un contribuyente que no puede tomar la opción de pagos definitivos presenta tu pago provisional hay algo muy interesante y que es parte de lo que quizás el régimen no llegó a concluir hay un apartado donde nos da la alternativa y nos dice quienes pueden tomar la opción de considerar pagos definitivos y nos dice los contribuyentes que consideren que están en el supuesto de pagos definitivos no van a poder aplicar deducciones respecto de los ingresos que están obteniendo pero de pronto uno se cuestiona porque estamos hablando de deducciones bajo un régimen que únicamente contempla el ingreso y la retención que hace la plataforma simplemente no entra en la estructura de la determinación del impuesto no era necesaria la aseveración de este tipo pero si lo leemos a contrario y tenemos que aplicar una forma de interpretar la norma nos está diciendo quien realice o quien no pueda ubicarse en el supuesto de pagos definitivos pues podrá aplicar esas deducciones desde el momento en que va a realizar sus pagos provisionales por eso consideramos que si tienen que hacer pagos provisionales si pueden aplicar deducciones propias de la actividad y también tienen la obligación de llevar ese resultado esa utilidad este grabable a su declaración anual y en la misma poder aplicar las deducciones personales que toda persona física tiene derecho al momento que tiene que determinar su impuesto definitivo en la declaración anual pues bien es un tema como pueden advertir novísimo complejo técnico los invitamos tratamos de hacer un esfuerzo para que tuviera un entendimiento gradual de fácil comprensión los invito a analizar lo decía la doctora Lid los últimos capítulos el tema de las plataformas tecnológicas y el tema de los ingresos de personas físicas por subir contenidos a las plataformas está subiendo nos han llegado jóvenes estudiantes donde nos preguntan oye me están pagando 300 400 mil pesos al mes subí un contenido a Facebook subí un contenido a una plataforma denominada Only Fans ¿cómo debo de tributar? y aquí Rafa quería que le hiciéramos su régimen de tributación en una plataforma no sé le digo no no aquí nos aceptan perversidades tú ve allá a lo mejor en la versión 100.1 contemplamos el régimen mientras vamos a ayudar a los futuros emprendedores es de tópicos fiscales no entiendo cuál es la perversidad si lo que pasa es cuando llega uno a cierta edad pues sí hay que entenderlo pero Rafa todavía no por favor en el aspecto tributario pues muchas gracias hemos terminado con la presentación de los libros pasaré a entregar los reconocimientos a nuestros panelistas y los invito a que se pudieran quedar todavía unos 30 minutos más vamos a tener a un tenor la verdad es que ha hecho un esfuerzo por acompañarnos tenía un compromiso 30 minutos más estaríamos terminando el evento pero le ruego a la doctora Laura que pueda subir señor magistrado si también pudiera acompañarnos para poderles entregar propia mano su diploma por favor entrego reconocimiento la procuraduría de la defensa del contribuyente otorga el reconocimiento a la contadora pública certificada y doctora Laura Grajeda Trejo por su destacado y excelente análisis en la presentación del libro manual de cumplimiento tributario 2022 muy honrados doctora muy honrados muchas gracias la procuraduría de la defensa del contribuyente le otorga el presente reconocimiento a la doctora Alil Álvarez Alcalá por su excelsa participación y análisis en la presentación del libro en la generación de bienes o prestación de servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares régimen fiscal personas físicas doctora que te puedo decir muy honrado procedemos a otorgar el reconocimiento la procuraduría de la defensa del contribuyente otorga el presente reconocimiento al señor magistrado Juan Carlos Roa Jacobo por su destacado y excelente análisis en la presentación del libro manual de cumplimiento tributario 2022 señor magistrado ha sido un placer un verdadero placer tenerlo por aquí señor finalmente la procuraduría de la defensa del contribuyente otorga el presente reconocimiento al doctor Augusto Fernández Agardi por su destacada participación y análisis en la presentación del libro en la generación de bienes o prestación de servicios a través de internet mediante plataformas tecnológicas aplicaciones informáticas y similares régimen fiscal personas físicas doctor un placer muy honrado también señor nos invito a que pasemos a disfrutar 20 minutos aquí del tenor continuamos con el programa por favor nos acercamos a la recta final de nuestro evento no sin antes agradecer la participación de las y los expertos y al público que nos honró con su presencia ahora llevaremos a cabo la presentación del tenor y para cerrar con broche de oro los invitamos a disfrutar de la participación cultural del tenor Roberto Navarro que nos deleitará con un repertorio que seguramente será del gusto de todas y todos adelante tenor